¡Qué onda Atomix! ¿Cómo están? Aquí Klau, inicio de semana, ya saben toda la energía, toda la actitud, demasiada cafeína. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Baquetones? ¿Descansaron? ¿Jugaron muchísimo? Esto es Atomix News. Siguen surgiendo pistas de lo que podría ser el nuevo Call of Duty y al parecer, una vez más, indican qué sería en el pasado. O mejor dicho, que regresa al pasado, lo cual me da demasiada emoción. Desde hace algunos días se ha comenzado a esparcir en la red un conjunto de nuevas imágenes y artes conceptuales de lo que se dice sería la nueva entrega de Call of Duty. En esta se nos deja entrever que el juego se situaría en la Segunda Guerra Mundial, conflicto armado que la serie ya había abordado sus primeras tres entregas. Las imágenes en cuestión fueron dadas a conocer por Spider Law, miembro del canal de Family Video Gamers, quien asegura que éstas le fueron enviadas por alguien anónimo que le garantizó que tiene contacto directo con el proyecto. Aunque el editor aún no se ha atrevido a garantizar la veracidad de las mencionadas capturas, éste expone que en su opinión les parecen demasiado reales. ¿Será que volveremos a combatir nazis y a contar con controles más que familiares en las entregas de Call of Duty? Solo es cuestión de esperar el anuncio oficial de Activision. No sé ustedes hermanos, pero que regresa a la Segunda Guerra Mundial creo que será lo mejor que le podría pasar a esta serie. Creo que ya estuvo bueno el futurismo, ¿no? ¿Quién está conmigo? Blizzard nos toma por sorpresa todos el fin de semana y anuncia la remasterización del StarCraft original. Uff, regresemos a 1998. Blizzard anunció que su clásico juego de estrategia en tiempo real que marcó a toda una generación estará de regreso con una remasterización. StarCraft Remastered nos llevará de nuevo al sistema Coprulo con todo lo que amamos de clásico, la historia que ya conocemos y sus más de 50 misiones por hora remasterizado para nuestros tiempos. En esta remasterización se han mejorado los gráficos permitiéndonos alejar más la cámara o acercarla para ver con mucho más detalle cada componente de su universo a 4K. Se volvió a grabar la banda sonora y los diálogos para darle frescura y estará completamente lista para que lo juegues con tus amigos de Blizzard y compitas tal y como lo haces con cualquier juego contemporáneo. Pero si lo deseas también podrá jugarse conectado por LAN. Por el momento aún no hay fecha de salida para esta remasterización. ¿Qué opinan de esta remasterización? ¿Le van a entrar? ¿Sí o no? Díganme en los comentarios. Según Reggie Phil Sen, presidente de Nintendo América, la compañía tendrá un grandísimo E3. ¿Será? Durante una entrevista reciente con Fox News, Reggie habló un poco sobre los planes que tienen preparados para E3 en Nintendo. De entre las cosas que reveló se encontró que los de Kyoto planen llevar varios proyectos a la magna convención angelina y entre los cuales figuran desde títulos para Nintendo Switch como para 3DS. Por ello, si bien no puede revelar más detalles, se adelantó asegurar que este será un gran E3 para la compañía. Citamos textualmente lo que dijo Reggie. El E3 siempre es importante para Nintendo. Cada edición la vemos como una oportunidad para contar con nuestra historia y este año tendremos un gran E3. Mostraremos una gran variedad de juegos y tendremos experiencias para los consumidores que estarán asistiendo al show por primera vez. No voy a arreglar los títulos y los secretos que tendremos para E3, pero lo que sí les puedo decir es que en este evento será una gran oportunidad para que mostremos no solo lo que tenemos para Nintendo Switch, sino incluso los contenidos que se vienen para el Nintendo 3DS. Hasta el momento, el único juego del cual se sabe que Nintendo llevará E3 es Super Mario Odyssey. No obstante, con la declaración en turno del buen Reginator, ahora sabemos que habrá más títulos y sorpresas de parte de la gran N durante el evento. ¿Y ustedes qué esperan ver de Nintendo en el E3? Según Nintendo, hay más de 300 juegos que están siendo desarrollados para el Switch en este momento. Viene ARMS, viene Splatoon 2 y lo más importante es que a finales de año, finales, sale Super Mario Odyssey. Así que, a ver cómo les va el E3. En información de cine, dicen que la película de Venom, que fue confirmada la semana pasada, tendría géneros como acción, un poco de ciencia ficción y horror. Según se reporta, al portal de My Entertainment World, colocó este fin de semana en su base de datos una entrada nueva relacionada con la producción de la mencionada cinta Spin-Off de Venom. Dentro de esta se mencionan varios detalles importantes del proyecto, como lo son la fecha en la cual se empezará a filmarse, que sería otoño de este año, y los géneros que abordará, los cuales serían de acción, ciencia ficción y horror. Hasta ahora, lo que más ha llamado la atención de este reporte en cuestión es que la cinta de Venom contará con elementos de horror, género pocas veces abordado dentro de las películas de héroes. Asimismo, y aunque menos impactante, resulta muy llamativo el hecho de que se mencione que esta tendría varios aspectos de ciencia ficción, situación que a varios parecería no extrañarles cuando se tiene en cuenta el origen del malévolo antagonista. No sé ustedes, pero yo creo que el personaje Venom es tan importante en la historia de Spider-Man, y que tuvo o debió haber tenido un papel increíble en la tercera película, y la verdad, estuvo bien chata. Horrible. Horrible, en serio. Según un reporte de Taiwán, ellos calculan que el Nintendo Switch podría vender entre 10 y 20 millones de consolas en su primer año. Parece una locura. ¿Lo conseguirá Nintendo? Seguro se enteraron de que los Kioto ya duplicaron la producción de su nueva consola para satisfacer la demanda y lograr que todos los que busquen su consola híbrida se queden con ella. Ahora nos llega un reporte desde Taiwán en donde nos dicen que las altas expectativas que se tienen respecto a este nuevo hardware. Sabemos que tienen bien identificado a Foxconn Electronics, uno de los principales fabricantes de Nintendo Switch en el mundo. Ellos justamente tienen su base en Taiwán y desde allá comentan que Nintendo espera distribuir 20 millones de consolas en su primer año con un estimado conservador de ventas de por lo menos 10 millones de unidades en el mismo periodo. Por ahora solo sabemos que el Switch ha vendido más de 1.5 millones de consolas en casi un mes a nivel mundial. ¿Será que logra vender lo que esperan? Estamos seguros de que su prueba de fuego será esta Navidad. Por ahora sabemos que Nintendo ya decidió duplicar la fabricación o producción de las consolas para lograr rebastecer en todo el mundo. Lo que les puedo decir es que México es fácil de conseguirla. En Estados Unidos está prácticamente agotada, así que ¿con cuántos millones creen que cierre su primer año? Díganme en los comentarios. Ya están informados con lo más importante de hoy. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video, banda de nuevo dejen sus comentarios. Yo soy Clau, nos vemos por aquí el resto de la semana en más contenidos de Atomics. Never grow up. Adiós, buena vida.